Esto es The Parche con Mario. Amigos, hoy les vengo a hablar del Digital Young Program. Esto es una convocatoria que se ganaron varios chicos para aprender temas de animación 2D, animación 3D, desarrollo de videojuegos y un poco de cosas muy interesantes que ocurren aquí adentro en la EAN, en el Vive Lab. Acompáñenme porque aquí arranca The Parche con Mario, vamos. ¿Qué es lo que están haciendo acá estos muchachos? ¿Qué están viendo? Bueno, acá estamos trabajando animación 2D, ¿listo? Hoy lo que estamos viendo es cómo es todo el proceso para lograr un trabajo de animación. Estamos viendo un software que se llama Harmony de Toon Moon. Ahora hay otros dos programas, que es videojuegos, que vemos Unity, ¿cierto? Y otro que es de animación 3D, que vemos Maya. Los tres son el top en esas industrias, ¿vale? Estamos trabajando en los software más profesionales que tenemos para que puedan trabajar en un estándar internacional. O sea que alguno de estos pelados, si es bien piloso, puede terminar trabajando en uno de los grandes estudios del mundo. Claro que sí, o sea, por ejemplo, en la tecnología que estamos manejando, trabaja Nickelodeon, trabaja Cartoon Network, trabaja Disney. ¿Qué piensa de este tipo de convocatorias? Que es una gran oportunidad para la demás gente, porque es gratis, entonces vale mucho la pena estar en estos programas y porque es una manera muy diferente de aprender las cosas, la tecnología, tratar de ayudar a la humanidad, entonces es muy interesante la verdad. Para lo que me está sirviendo este diplomado es para tener herramientas bajo mi cinturón para poder ver qué quiero hacer en un futuro. ¿De qué se trata este Digital Young Program? ¿Qué es esto? Bueno, este es un programa y es una iniciativa de Nazca Digital de la mano con Ministerio TIC y con Ciencias, donde por primera vez estamos identificando y explorando el talento digital de nuestros jóvenes. Ya tenemos ahorita más de 300 formándose en Manizales, en los laboratorios del Vive Lab de la Universidad Nacional, aquí donde estamos, que es el de la Universidad de EAN, y también en el Atlántico. Vamos a poderlos acreditar a nivel internacional sobre las tecnologías más utilizadas con las que hacen las mejores producciones del mundo. Esto es una buena oportunidad. Excelente oportunidad. ¿Qué piensa usted hacer ya una vez termine esto? O sea, ya con este nuevo conocimiento, ¿qué? ¿Cuáles son sus sueños? Pues como mis sueños de profesionales estudiar en una carrera que tenga que ver con el dibujo, pues hay una rama que también se extiende a la animación, pues eso me puede servir mucho para mi carrera profesional. Claro, porque ya llega avanzado. Sí, ya estoy más avanzado en los temas. Imagínese uno certificado y gratis. El éxito. ¿Qué piensa de eso? El éxito. Vea, es que la gente tiene que aprovechar estas oportunidades. Hermano, no lo interrumpo más para que usted siga rumbo al éxito. Eso. Bueno, amigos, ya lo vieron ustedes con sus propios ojos aquí en Vive Digital. En los Vive Labs esto es lo que está sucediendo. Tenemos semillas, tenemos puro talento. Esta gente se está preparando. Ellos son el futuro del país en términos de tecnología. Nos vemos en un próximo Deparche con Mario.